Amigos de Quín, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos. Seguimos aquí acompañándolos en este tiempo de cuarentena y pues para que se queden en casa y la sigan pasando muy bien, tenemos estas entrevistas que famosos muy gentilmente nos dan durante estos días y pues hoy estamos muy contentos, muy honrados porque tenemos a una actriz que conocen perfectamente bien. Ella ha estado en cine, en televisión y bueno, pues es además muy querida y estamos esta tarde nada menos que con Claudia Álvarez. Muchísimas gracias Claudia por estar esta tarde con nosotros. Qué lindo, muchas gracias, muy contenta de estar aquí contigo y bueno, pues aquí seguimos encerrados. Exacto. Oye, pues precisamente hablando de este encierro me gustaría preguntarte, empezar preguntándote que pues bueno, estás muy activa y precisamente para ayudar a la gente en el encierro pues vas a estrenar vía virtual esta otra forma que están pues ideando los productores de teatro para que justamente las tablas no se mueran y pues vas a tener una obra bastante interesante, ¿cierto? Sí, la verdad estamos bien contentos. Estuvimos durante esta pandemia ensayando muchísimo. Este, un elenco muy padre está Ana Lajewska, Adriana Lubier, Humberto Augusto, Mauricio Garza y yo. Este, nos reunió Carlos Quintanilla que es nuestro director y el dramaturgo porque esta obra, el de la tenía escrita, es una muy pequeña obra que dura 22 minutos, pero es una forma diferente de contar. ¿Por qué? Porque no es una obra de teatro, no es una serie, no es una novela, no es una película, es algo diferente, es como un conjunto de todo. Porque tuvimos ensayos, tuvimos unos días de grabaciones, se grabó para el canal de YouTube, el canal de Felices Anónimos, es nuestro proyecto. Donde lo que queremos es contar una historia que es una farsa realista para divertir a la gente, para entretenerla. Pero aparte de eso, el fondo de esto es poder, que la gente pueda donar. Ahora sí que para toda la gente que se quedó vulnerable del teatro, como tramoyistas, maquillaje, staff, técnicos, todos, 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 vamos a ver con una fundación que es la fundación www.artepro.mx. A través de esta fundación se va a donar, ya sea de un peso a lo que tú quieras para llegar a la meta y poder, ahora sí que la gente que ama el teatro y que nos ve en la tele y que quiere apoyar a la industria y quiere apoyar como a todo el gremio, pues estamos aquí para apoyarnos entre nosotros y nos juntamos los actores, nos juntamos productores, directores, escritores, para poder traer esto ahora sí que a sus computadoras, a sus celulares, para que se diviertan y también donen. Donen para que no se pierda el trabajo de tanta gente que sin ellos nosotros no podríamos hacer absolutamente nada para ustedes. ¿Qué? Cuéntanos un poquito acerca del personaje, qué vas a estar interpretando en esta historia tan peculiar. Pues mira, somos cinco personajes que nos adentramos a un mundo, a un lugar muy extraño que como que todavía no entendemos qué es y todo esto es porque necesitamos encontrar la felicidad. Entonces, vamos a ver a lo largo de estos 22 minutos cada personaje que es muy peculiar, muy distinto, que tiene muchos vacíos, muchas ganas de ser mejor y de sacar su mejor versión. Entonces, vamos a ver cómo es el viaje de cada uno y si lo logra o no lo logra. Entonces, son personajes, digo, peculiares. Está divertida, está divertida, en verdad. Nosotros la disfrutamos muchísimo al hacerla. Y se estrena este 11 de junio a las 9 de la noche por el canal de YouTube, Diagonal, Felices Anónimos. Ese es nuestro canal. Oye, siempre comprometida con el teatro, Clau, también con la televisión, con ser actriz, vamos, que es algo también fundamental y esencial para ti, ¿no? ¿Cómo es este apoyo que deciden realizar a las tablas? ¿Qué opinas de que se esté reinventando cada vez más justamente para hacerle frente al encierro, ¿no? Ayudar a la gente, pero también ayudar al teatro que realmente pues esta crisis sí le pegó y bastante fuerte. ¿Por qué no sabemos cuándo vamos a volver? Y la forma en la que vayamos a volver, yo no sé si vaya a dar para que sobreviva el teatro con el 30% de la sala llena, por lo mismo de dejar no sé cuántos espacios. Entonces, hay gente talentosísima, hay gente que su familia depende de si hay funciones o no hay funciones. Y ellos nos han dado tanto que para nosotros, o sea, es una obligación, ¿sabes? Que moral que tenemos para ayudarlos y apoyarlos. Ahora sí que estamos en las buenas y en las no tan buenas. Y cuando me habló Carlos Quintanilla para formar parte de este proyecto y Adriana Lubier también fueron los dos que me platicaron de este proyecto, la verdad es que fue obvio, sí, o sea, sí quiero apoyar, sáquenme de mi zona de confort, vamos a hacer una locura en Zoom. Cuando estábamos actuando, pues tú no estás viendo al actor, tú no estás viendo la réplica, entonces tienes que utilizar muchísimo tu imaginación. Entonces, es una forma diferente de contar una historia. Hay gente que lo ha hecho en teatro en vivo, a partir de Zoom, hay gente que ha hecho muchísimas cosas. Entonces, aquí es una mezcolanza donde nos divertimos, jugamos, disfrutamos, creamos y todo, todo, todo por la causa de ayudar. Nuestra meta es juntar 500 mil pesos y 2 mil 500 despensas para toda la gente que nos ha apoyado y que lo necesita. Oye, justamente hablando de los compromisos, hoy además también viviste, acabas de vivir uno de los momentos más dulces, la llegada de tu bebé, esto también quiero pensar que te replantea una forma diferente de ver al mundo, de abrazarlo y de querer que las cosas cada vez sean mejores. Pues, ¿sabes qué? Para mí es una responsabilidad. O sea, ya teniendo esta experiencia de ser mamá, te caen muchos veintes y es una responsabilidad inmensa que la gente te lo puede decir, pero hasta que no lo vives, no sientes el ¡pum! Yo tengo la responsabilidad de que este cerecito que Diosito me está prestando para darle las armas, para que se enfrente a la vida y sea una gran persona. Este, pues es una responsabilidad increíble y estoy muy consciente del proceso que quiero llevar con mi bebé, de la educación que le quiero dar. Oye, en ese sentido me gustaría justamente preguntarte, ¿cómo fue este proceso, Clau, para la llegada de Kira? O sea, ¿cómo lograron tú y Billy también adaptarse, adecuarse? Tuviste muchos antojos, fue un embarazo hasta cierto punto bastante, bueno, no tan complicado afortunadamente. ¿Cómo fue todo ese proceso, Clau? Pues es un viaje sote. O sea, lo que te diga me voy a quedar corta porque es un viaje. Cada mamá lo vive diferente. Yo lo viví con altas, con preocupaciones, luego con incertidumbre, con antojos, luego con ascos, luego con alegría, luego con la hormona, luego con que tú y yo, luego con toda la ilusión. Entonces es un viaje adentro. Y ya que tengo a mi bebé, sí te puedo decir que, ay, que me está pasando, que estoy tratando como de trabajar tanto en mí porque tengo que sacar mi mejor versión para mi bebé. Tengo que sacar la fuerza que muchas veces no tienes, tengo que sacar la disciplina que muchas veces no tienes. Y conforme vaya creciendo y ella se vaya cuestionando muchas cosas, tengo que hacerlo de una forma sumamente inteligente, sumamente consciente. Entonces, se trata de ser mejor y que ella nos supere a su papá y a mí. Que ella sea mejor que nosotros. Y para eso tenemos que sacar nosotros lo mejor de nosotros. ¿Y cómo ha llegado ella también a complementar esta dinámica de familia que tenía? Ah, pues en mi casa se respira puro amor. O sea, si no hubiera Susana a distancia, ¿verdad? Y vinieras a la casa, es puro amor. O sea, trajo más. O sea, la verdad somos una familia que tenemos un ambiente de convivencia muy bonito. El hijo de Billy vive con nosotros. Tenemos, tenemos aquí mi Rosita, mi Iván. O sea, tenemos como gente que son parte de mi familia, ya también. Y siempre ha sido como muy armónico. Pero te lo juro que la llegada de un bebé son puras bendiciones. O sea, y si tengo un problemita, cualquier cosa que pase, es que ni lo siento. Porque tengo la ilusión más grande del mundo. Y tengo la sonrisa que me motiva. Pero como jamás en la vida algo me había motivado. Entonces, ¿qué te puedo decir? Estoy realizada. Oye, ¿cómo fue también ese proceso de pronto, después de que nació Kira? Tenía yo entendido que pasaste por un momento no tan sencillo, ¿no? También hubo por ahí una baja que al final de cuentas lograste superar muy pronto, afortunadamente. Pero sí estuvo ahí también, ¿no? ¿Sabes qué? Como que fueron muchas cosas, pero sobre todo el cansancio. O sea, el estar dando pecho cada dos horas y media, tres horas en la noche. El no dormir, el dormir por piquitos. O sea, media hora dormí, una hora dormí. Y ya cambió pañal. O sea, como que este rollo rutinario y de cansancio y de incertidumbre y de miedos por ser mamá primeriza. Llega un momento que decía, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Me voy a morir? O sea, ¿me voy a morir? O sea, ¿cómo? O sea, ya entiendes por qué hay un monumento a la madre, ¿sabes? Lo entiendes. Este, y me pongo a pensar todo lo que hizo mi mamá por mí, que yo ahorita lo estoy viviendo. Y le dije, mamita, gracias, gracias, gracias. O sea, perdóname por no valorarte a veces. Perdóname por decirte. O sea, guau, todo lo que haces. Entonces, sí fue muy duro. Y siempre lo he dicho, la lactancia para mí fue súper dura al principio. Pero pues llevo ya casi seis meses de lactancia exclusiva. Lo estoy logrando. Y me siento muy afortunada también por poderle dar a mi baby ese vínculo conmigo. Y como todo, o sea, el cansancio, uf, o sea, el no dormir es un, ¿cómo se llama? Puta, es una prueba muy dura. Muy dura, porque te pone sensible, te pone irritable. Pero lo pasé como muchísimas mamás lo han pasado. Y también tengo otro lado que es luz, iluminación y bendiciones. Oye, ¿cómo fue también este hecho de saberla, de tenerla, de esta responsabilidad de la que hablabas hace un minutito, ¿no? ¿Cómo te cambió a ti también la idea de quién eres como mujer, de hacia dónde vas? ¿Cómo es Billy también como papá? ¿Cómo han logrado también esa armonía ustedes? No, pero es que, a ver, Billy tiene dos hijos maravillosos que en verdad siempre le digo, ay, ojalá y Kira salga como tus hijos. O sea, son maravillosos. Tiene dos hijos inteligentísimos, muy buenos niños. Son niños de bien, niños con valores. Y la mamá de Max y Alex, o sea, esta Fernanda hizo también un gran trabajo. Billy, pues ya, creas o no, me lleva años de ventaja con los babies. Y la verdad, en otro momento de la vida, esta época jamás lo hubiéramos vivido y me hubiera perdido a lo mejor de muchas cosas que tengo con mi bebé y con mi esposo. ¿A quién recurriste, Clau, para que te diera esos consejos, para poder superar los miedos que como mamán primeriza todas tienen, no? A mi mamá, a mi hermana, a una coach del sueño, a una coach de lactancia, a una... Yo me he informado como tú no tienes una idea, he estudiado como no tienes una idea, he investigado como no tienes una idea. Entonces, ahora cada vez que una amiga va a ser mamá, yo sí de, ay, yo te digo, yo te digo, yo te ayudo. O sea, como que estoy súper empapada de conocimiento nuevo y cosas que me han funcionado muy bien. Entonces, la información es poder. Y me he pasado estos meses informándome, así que leyendo y aprendiendo y estudiando muchísimo para, pues, para dar lo mejor de mí, para dar lo mejor de mí. ¿Cómo viene ella también a reaforzar y a reafirmar ese amor que siempre ha habido entre ti y Billy, Clau? Ay, pues ahora sí, ya te amolaste, papacito, porque aquí sí ya estamos juntos para toda la vida. Quieras o no quieres, pero sí quieres. Entonces, está increíble. No lo forzo, no lo forzo. Vino a, vino en el mejor momento, vino con una pareja que somos Billy y yo, que llevamos muchos años juntos, que ha sido el amor más bonito que yo he tenido y me ama como jamás nadie en la vida me ha amado. Es como, llega, es una niña muy afortunada. Mira, así como nosotros somos afortunados de su llegada, ella es una niña muy afortunada por haber llegado a nuestras vidas, porque estamos llenos de conocimiento, llenos de ganas de aprender más cosas, llenos de volverla así como un brillante, ¿sabes? O sea, que sea una mujer luminosa y hermosa que haga muchas cosas por el mundo. Oye, sé que la bebé los tiene mil por ciento ocupados a ti particularmente, pero ¿qué has hecho también en esta cuarentena? ¿en qué te entretienes? Oye, ¿cuál es la fórmula? De pronto Billy yo escuchaba que quedaba ahí la fórmula tan peculiar también para tranquilizar a Kira un poco, que escuchaba que con sonidos que no son tan comunes, ella logra tranquilizarse, ¿no? Nada, pero son sonidos blancos, sonidos blancos, que es de aspiradora o una, sí, claro, o un coche o sí, sí, sí. Es más común de lo que crees. O sea, ya cuando te adentras al mundo de los bebés, investigas mucho, te das cuenta como tantas técnicas que hay para calmar a los bebés, los sonidos blancos, mucha gente está de acuerdo. Hay mucha información y mucha desinformación. Entonces, lo que tú puedes decir que es algo maravilloso para el bebé, otra gente te lo va a determinar. O sea, pero a nosotros lo que nos funcionó es lo que hemos investigado y lo que hemos visto es que digo, gracias, gracias porque hiciste el ruido blanco para dormirla. Gracias porque existe el hacerla taquito, que ya no la hacemos taquito, pero en su momento sí. Entonces, este, ¿cuál era tu pregunta? ¿Era esta parte de qué haces además de estar enfocadísima en esta cuarentena? ¿Qué hiciste? ¿Cómo? Ah, ¿qué hice? ¿Cómo estoy distraída? Es que yo no estoy distraída. Yo no sé que me distraigo. Yo soy una mujer trabajadora. Yo tengo mi negocio, Clive Studio, desde hace casi seis años con mi hermana Vigi, que es mi socia. Estamos, manejamos diseñadores mexicanos y extranjeros, traemos moda. Ahora sí que el punto que tenemos nosotros de venta es ropa que no encuentras en ningún lugar, más que en nuestro lugar. Impulsamos a diseñadores extranjeros y diseñadores mexicanos. Hemos tenido ventas, sí, en España, en Londres, o sea, en muchísimos lados. ¿Y qué hice ahora? ¿Qué pasa? Ahora en la cuarentena, pues, ¿quién te va a comprar un vestido largo? Nadie. Y entonces estuve investigando, contactando diseñadores que me encantan, que son como mucho más relajados para vestir. Y cambié, cambié. Empecé a vender ahorita pijamas personalizadas, t-shirts increíbles, ropa como mucho más cómoda para estar en casa. Le dimos la vuelta un poquito al negocio para seguir, este, impulsando a los diseñadores y seguir vendiendo. Y la verdad es que me saca de mi zona de confort. Y en este tiempo he estado en talleres de voz, talleres con nuestro director, que es Benjamín Khan. Entonces, pues, yo no he tenido tiempo. O sea, yo no tengo tiempo para estar ahí. ¿Qué voy a hacer? O sea, no hay forma. He trabajado más ahora que cuando no estaba en pandemia. ¿Verdad? Oye, rápidamente preguntarte, nada más, ¿de qué va este proyecto con Televisa? Sé que también están tomando medidas muy, muy concretas, ¿no? Para cuando se regrese, para las escenas de beso, que también son complicadas. Sí, todo eso. Pues, se llama Vencer el desamor. Es una producción de Rocio Campo. La verdad, estoy bien contenta. El elenco está increíble. Va David Cepeda, Daniela Romo, Altair Zarago. Este, va, o sea, es un elenco muy, muy grande. Estoy feliz con la historia. Benjamín Khan dirige, que muero por trabajar. O sea, desde hace muchos años con Benjamín. Desde que yo hice la televisión, yo decía, quiero trabajar con ese señor. O sea, me encanta lo que hace. Es un maestrazo. Este, la historia me gustó mucho. Y ahora nada más estamos empezando, este, pues ya te digo, como ya tenemos casi todos los capítulos escritos, gracias a este paro que hubo. Y van a sanitizar cada dos horas los foros, los camerinos, pruebas de COVID. Este, van a poner dentro de los foros para lavarnos las manos todo el tiempo. Gel, todo el mundo con cubrebocas, este, careta. O sea, entonces, pues, están haciendo hasta lo que no para que cuando empecemos a grabar estemos muy cuidados. Y nosotros como actores también nos estamos comprometiendo a estar en nuestra casa, a mantener su sana distancia. Este, y pues a cuidarnos, cuidarlos, a cuidarnos todos. Oye, claro, nos vamos a agradecer todo el tiempo por esta charla. Saber ahora, con todo este cambio, ¿no? Con esta nueva experiencia de ser mamá, ¿con qué sueñas todavía? Sé que faltan mil y un cosas por hacer, pero ¿cuáles son los sueños más próximos que tienes? Y bueno, también que le digas a la gente, ¿no? Que hay que cuidarse, hay que quedarse en casa justo para que salgamos más rápido de esto. Pues, tengo muchos sueños. Quiero seguir preparándome, quiero seguir trabajando, quiero hacer cine, quiero hacer series, quiero trabajar en diferentes plataformas. Quiero ser la mejor mamá, quiero otro hijo, quiero ser la mejor, quiero seguir siendo la mejor esposa. Quiero que mi negocio, así, impulse a mucho más diseñadores, que la gente nos conozca, que la gente vea como todas las opciones que tenemos. Quiero tomar cursos para yo ser mejor. Entonces, me falta mucho. Todavía no me puedo morir. O sea, me falta mucho por vivir. Y bueno, ahí está. Ahí te dije la prueba de eso. Oye, esto del otro bebé, también Billy tiene ganas de ser poco otra vez. Les gustaría que fuera pronto, para que no se llevara tanto tiempo. Pues mira, quieres hacer reír a Dios, cuéntale los planes. Va a ser cuando tengas que ser, pero sí queremos darle un hermanito. Pero, no ahorita, no vayas a poner, Claudia, ya, quiero otro hijo. No, no vayas a poner eso. Pero, en algún momento sí, sí lo hemos platicado y sí queremos. Ok. Oye, Clau, pues no, sin antes agradecerte, dinos rápidamente cuáles son las cinco cosas que no te han podido faltar en esta cuarentena, que necesitas tener siempre cerca para estar bien. Ok, cinco cosas. Un buen libro, mi celular, buenas series, comer, y trabajar. O sea, no es cosa, pero pues es algo que para mí no me puede faltar. Perfecto. Clau, te agradezco infinitamente que hayas platicado esta tarde con nosotros. De verdad que mucha suerte, muchas gracias. Mil felicidades por esta bebé. Y pues bueno, que cuando llegue el otro también sea lo mejor. Y que sigan adelante los grandes éxitos que tienes. Qué lindo, muchas gracias. Cuídate mucho. ¡Gracias!